Mi nombre es Santiago Jiménez Leudo, soy instructor del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes. Gracias a la Fundación Fulbright me enteré de una convocatoria que estaba realizándose en convenio con el Ministerio de las TIC para realizar estudios de doctorado en Estados Unidos a partir del 2018 y en finales del primer semestre de este año apliqué a esta convocatoria. Hace dos meses me confirmaron que fui nominado como becario de este programa y en el 2018 iniciaré mis estudios de doctorado enfocados en robótica en la Universidad de Estados Unidos. El proceso de la convocatoria lo primero fue enviar una aplicación vía internet a Fulbright donde presentaba todo mi currículo actual, presentaba mi experiencia en el área específicamente en tecnología de la información y robótica, presentaba mis logros obtenidos en la parte académica, en la parte profesional y pasé por varias etapas en las que se hacía un primer filtro de revisión técnica, después pasábamos por un filtro académico, una entrevista en la cual tuve contacto con los directores de Fulbright y con el viceministro Daniel Quintero y después de este último filtro ya nos confirmaron la nominación a la beca. Voy a realizar un estudio de doctorado que esté enfocado en el análisis y desarrollo de redes robóticas a partir del análisis de sus interacciones que permitan solucionar problemas del sector industrial y de la vida ordinaria de las personas como puede ser redes de robots orientadas a riego en sectores de agricultura o tal vez redes de robots implementados en la industria que permitan acelerar procesos de manufactura o asistir al trabajo de las personas en el transporte de objetos, en la rotación de los mismos y el ensamble para llegar a un producto final. El Ministerio de las TIC es consciente de la necesidad de invertir en desarrollo tecnológico del país, es por eso que promueve la formación de estudiantes que como yo, después de terminar nuestros estudios de posgrado en Estados Unidos, volvemos a Colombia para retornar el conocimiento que hemos adquirido al igual que las habilidades que permitan implementar nuevas tecnologías para asistir desde actividades humanas del diario vivir hasta optimización de tareas en procesos industriales. Quiero agradecer al Ministerio de las TIC por el apoyo que me ha brindado para poder formarme y realizar estudios de doctorado fuera de Colombia, pero también por la motivación que me ha brindado para volver al país y aplicar todas las habilidades que adquiera en el desarrollo de Colombia. Gracias. 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 Gracias.